A mi esposa no le gusta el sabor del mar, a mi si, yo el único carnívoro a ver que añoro cada tanto y no lo como y no me tiento en 25 años era el pescado, a mi pescado me gustaba mucho el pescado de mar profundo, entonces me encantan las algas porque le siento el olor al mar, al pescado para el que no le guste el sabor del mar o hasta tenga impresión con el pescado la capsulita que te la trae 6 capsulitas por día, 8, 10 vas a tener muchas más polenta ¿Cuál es el único quilombo de mucha espirulina? Te vas al baño y te cagas cada rato o sea, comés, cagás, comés, cagás y yo tiendo a cagar bastante porque me mando los 20 licuados por día me voy a la radio con mi varijita con la fruta y voy comiendo la fruta y lo licuado y al baño y yo, espere que ya vengo, pero salvando eso es extraordinario, así que las algas valen la pena Los libros en valores humanos, amor, shh, espere, ahora los libros en valores humanos porque nos echan en 5 minutitos Claudio, te puedo hacer la última pregunta Pero nos echan en 5 minutos, dale, que sea la última Me gustaría saber tanto que hablas del karma, si violarían a tu hija, que opinarías y la segunda, que opinas del maestro amor, que vos eras amigo de él Ya me la hacen a cada rato, sí, la cuento en televisión Claro, y es reconocido por abuso sexual y hay un montón de gente destruida a nivel familiar Totalmente, corazón Y hay una... Cuento en 3 minutos, que no se echan, no, rápido y grande Sí, porque promocionás a muchas sectas que son discutivas Uuuuh, viniste con la secta Entonces no tienes... Espera, me gusta contestarla porque a mí me encanta cuando una pregunta es provocadora Porque esa es mi naturaleza, la hacemos en 2 minutos Si a mí me pasara esto, me salgo peor Un día me llama la mami de mis nenes mayores Que es un ser muy amoroso, Marisa, que está viviendo en Catamarca, en la comunidad El famoso maestro amor Entonces me llama un día y me dice Vos hablas mucho de... Como te amores, calles ahí, tranquilo Déjenlo divino, pero déjenlo que disfrute, que yo disfruto también Pero vamos, focalicemos acá, porque tengo que irme a la pop Un día me llama Marisa y me dice Si vos le hablás a la gente de cómo consolarlo con la muerte de un hijo Escuchen bien la pregunta de una madre Vos no tenés mucho derecho a hablar de eso Porque a vos no te pasó eso ¿Se entiende? Y yo durante un instante me agarró el miedo Hablamos 3 años atrás, cuando yo se hizo más masivo, mediático Y venían de miles y miles de personas Cuando antes no venían 20 personas a una charla Entonces le dije, me has tocado en el corazón algo Yo percibo en mi corazón que uno puede transmitir elementos para ayudar a la gente Sin necesidad de haber vivido una experiencia Pero dame un tiempito, dame una noche para que me lo pregunte en calma Y se me da por llamar a los Lightstorms Los autores de estos libros No, querido, no rompá las pelotas Estoy contestando bastante la respuesta Ahora sí quita el micrófono para que la gente escuche No, pero contestame Estoy por contestarte el tema de la violación Andando primero de la muerte Hablá del maestro amor Perdiste tu familia Y sigamos del pasito Te animás a sacarle el micrófono para que podamos explicar ¿Qué problema tenés este violador del maestro amor? Dejá explicarte entonces ¿Sabés cuántas familias me llaman doloridas porque perdieron a ustedes? Vamos a terminar, no se preocupen No, dejémoslo Cada uno maneja la frustración sexual como puede Cuando llamo a los Lightstorms y les digo ¿Qué hago con esto que me planteó la mami de mis hijos? Me contestaron una frase genial Que les había dicho Saibaba Que es la siguiente Cuando un médico ayuda a curar a un paciente de cáncer No necesariamente tiene que tener cáncer en su propia vida Y ayuda a que el paciente se cure En ese momento es que ya está Y nos pasamos durante tres años transmitiendo eso Con lo que la respuesta diría No tengo que vivir una experiencia Para ayudar a que el otro la transmute y la trascienda ¿Vamos bien hasta ahí? Segundo, el maestro amor Me encantó en su momento Años atrás fuimos a entrevistar un Saibabita Que había en la cordillera de Catamarca Me pareció un tipo brillante Durante años fui cinco veces y la pasé divino En un punto, ya cinco, siete años atrás Dije El único maestro está en el corazón de cada uno No hay que difundir ningún maestro más fuera tuyo Si el maestro es genuino Te dice negro Dejate de joder con ir a un Ashvan Y anda en tu corazón donde tenés todos los maestros Y de paso después vino acusaciones Que nunca se probaron La justicia no lo condenó ¿Quién soy yo para condenar la paja ajena? La viga en el culo propio Ahora si yo lo condeno Pues tengo el culo dilatado Entonces la idea es Sé una persona que perdone ¿Por qué? Si fuese verdad Nadie escapa del karma Y si no fuese verdad Que la justicia en buena De paso se exprese Pero no condenes vos Amores Para terminar con los libros en valores humanos No los puedo explicar Pero son maravillosos No, me pareció mucho más interesante Que este Pablito genio Explicar el coraje De hacer mitos y leyendas de la alimentación Que leerles unos cuentos Los recomiendo divinos desde el alma Me parecen libros Disparadores de libertad Disparadores de libertad En realidad ya habían sacado Los discos